¿Pueden los jueces y las juezas conocer casos de su nacionalidad? Los jueces y juezas no pueden conocer casos de su nacionalidad. Sin embargo, en casos interestatales, sí es posible que los estados nombren un juez o juezas ad hoc de la nacionalidad de los estados involucrados en el caso en cuestión.